Muy buena tarde, tengan todas y todos. Muchas gracias a todas y a todos por su acompañamiento, tanto virtual como de manera presencial. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Hoy tengo el honor de presentar a las autoridades universitarias que nos acompañan en esta tarde. Tengo en primer lugar a la doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nuestro conferencista magistral de esta tarde, le damos la más cordial bienvenida al doctor don Daniel Anaya Torres. Muchas gracias. Nos acompaña también esta tarde el doctor Guaciel Sánchez Rincón, coordinador del Diplomato en Recursos Socioemocionales. Bienvenido, Germán García Montalegre, coordinador general de Educación Continua de la Autónoma de Tlaxcala, del cual les agradezco también su presencia. A continuación, como es de costumbre, vamos a solicitarle a la doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, nos brinde unas palabras y haga la declaratoria inaugural de la conferencia a cargo del doctor don Daniel Anaya Torres. Doctor. Sí, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos los que están aquí presentes y a los que nos acompañan, a todos los profesores que nos acompañan a distancia, ¿verdad? Como ustedes saben, recientemente ahí está iniciando la nueva administración bajo el rectorado del doctor Serafín Ortiz Ortiz, apenas hace unas semanas, por así decirlo. Y esta nueva administración, pues está muy orgullosa de estos programas de educación continua, que en principio estuvieron liberados por el maestro, aquí presente el maestro Ariza, mucho gusto en saludarlo, y que ahora entusiasta y muy empeñadamente lleva el doctor Germán, nuestro coordinador general, que le espera mucho trabajo, ¿verdad? Le espera mucho trabajo, pero que abre para la Universidad de Tlaxcala en la enorme posibilidad de un intercambio, de una comunicación directa con los profesores, y en realidad sí, claro, de compartir conocimiento, pero sobre todo de aprender mucho, de que se aprenda mucho en esta universidad sobre las necesidades que se tienen en las escuelas de educación básica, de educación media y superior. Y el doctor Serafín Ortiz 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 Ortiz, nuestro doctor tiene muy, muy claro estos programas, se ha invitado a coordinar estos programas, como aquí al doctor Brasil Sánchez, que es el coordinador digno, coordinador de este diplomado, y por supuesto al ponente de este día, que nos acompaña el doctor Daniel Anábal también. Nos parece a nosotros que este diplomado en el recurso socioemocional de cuidado de la integridad física corporal, pues es uno de los temas más que relevantes, ¿verdad? No tan solo para las escuelas y para los profesores que están ahorita tomándolo como una parte formal, sino para todos nosotros como docentes universitarios, que tenemos que estar conscientes de este otro aspecto que nos parece, y a lo mejor estoy hablando un poco desde la ignorancia, nos parece que no era tan atendido en años pasados, ¿sí? Y que ahora, en este conocimiento que se tiene, porque es un conocimiento, pues dijéramos, de la última década, que se tiene como en los procesos de comunicación y en los procesos de aprendizaje, en los procesos de enseñanza, hay una enorme comunicación entre esta parte que nosotros tenemos, más emocional, cerebral, dijéramos, pues, con la parte que nosotros luego asumimos que es la racional y que está muy separada del emocional, nada que ver. Ahora, como nos lo indican las neurociencias, la neurobiología, efectivamente ya se sabe que nuestro cerebro es uno y que en muchos de estos procesos de aprendizaje, de comunicación, de enseñanza, por supuesto que hay un gran impacto de nuestra condición física y socioemocional, de tal forma que estos temas no solo nos proyectan a actualizarnos, dijéramos, en lo que nos toca en nuestra labor, sino seguramente nos van a llevar a una gran enseñanza en nuestra vida personal y en nuestra vida de comunicación con los demás. De tal forma que, pues, estamos muy contentos de la confianza que nos han dado en la Secretaría de Educación Pública y también muy contentos y seguros del empeño que nuestros mismos monitores aquí presentes están poniendo a una labor tan importante. Sin más ni más, entonces, pues, les agradezco enormemente la confianza en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y esperamos que de esta interacción, porque debe ser una interacción, surjan nuevas ideas y mejoras, no nada más como docentes, sino también como personas. Muchísimas gracias y buena tarde. Gracias. Agradecemos a la doctora Margarita Martínez Gómez sus palabras de inicio de esta conferencia magistral y vamos a despedirla del presidio con un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos a la doctora Margarita Martínez Gómez. Me refiero, por supuesto, al Centro de Investigación Educativa, a quien dirige el doctor Ángel Díaz Barriga, a quien le agradecemos a la distancia su participación, su entusiasmo para con estas actividades también. A la Secretaría de Educación Pública, que nos permite hacer este ejercicio a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, a la Comisión Sectorial de Fortalecimiento Académica y, por supuesto, a nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala, que desde este espacio a todas y a todos les damos la más cordial bienvenida quienes están en línea y también quienes están aquí participando de manera presencial, siendo también facilitadores de este diplomado. Bien, pues una vez que hemos agradecido, por supuesto, a las autoridades y a quienes están en este bello auditorio desde Tlaxcala para nuestra República Mexicana, pues corresponde hacer la presentación formal de nuestro ponente magistral de esta tarde y me refiero al doctor Don Edgar Daniel Amaya Torres, quien es profesor investigador del Centro de Investigación en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el cual, si ustedes me lo permiten, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de su formación, él se encuentra trabajando en el Centro de Investigación en Educación. Tiene un sinfín de artículos en revistas arbitradas, como la Revista Latinoamericana de Estudios Jurídicos, la Inventio, la Génesis de la Cultura Universitaria en Morelos, en la Revista Iberoamericana de Educación Superior, entre algunas otras. Destaca su trayectoria como académico en diversas partes del mundo, tales como en la Universidad Eurohispanoamericana, en la Universidad Intradisciplinaria de Emprendedores Docentes, en el Instituto Profesional de Terapias y Humanidades, en el Instituto Universitario Carl Rogers como docente, en el Colegio Libre de Estudios de la Universidad, universitarios también como docente, en la Universidad de Puebla, entre otros. Destacan algunas conferencias, cursos, ponencias, en las cuales ha participado nuestro ponente magistral de esta tarde. Tal es el caso en el Centro de Investigación Educativa, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, en el Instituto Municipal de la Juventud, en el primer Congreso Internacional de Propuestas Educativas Innovadoras con Pertinencia Cultural Ecuador, en la Universidad Austral en Chile, en la Autónoma de Puebla, entre algunas otras universidades. Asimismo, destaca también su participación como dictaminador en diversas partes del mundo, en el cual hace su labor de investigación y participa como dictaminador en genealogía de la subjetividad del docente, en Occidente, entre algunas otras. Entonces, llevar la lectura de su resumen curricular de nuestro ponente magistral, del doctor Edgar Daniel Anaya Torres, nos llevaría muchísimo tiempo, por lo cual les quisiera solicitar a todas y a todos quienes están presentes, un fuerte aplauso para recibir a nuestro ponente magistral. Bueno, les agradezco mucho a todos, todas, yo tuve la culpa, no le di el resumen, la verdad, disculpen, esto de leer todo el currículum luego es como medio complicado, ¿no? Y la ponencia del día de hoy me gustaría iniciarla de una manera distinta, sugiriendo para todos los que nos están viendo y para los que están aquí presentes, esto de las conferencias en un canal solamente de ida y no de vuelta, luego se vuelve monótono y es aburrido y hace mucho calor. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, muy democráticamente levante la mano y puede hacer cualquier pregunta y con todo gusto, si tengo los conocimientos suficientes, pues la voy a responder y si no, lo voy a pedir a la siel que me eche la mano, ¿vale? La conferencia se titula El cuidado de si a veces sentirse mal está bien. Hay un autor con el que me gustaría iniciar, se llama Biusul Han, él tiene algún texto, algunos, muchos textos muy chiquitos sobre la idea del sujeto de rendimiento. Hay una idea perversa, como cruel un tanto, de este mandato impuesto, que suena bonito, lo voy a explicar, sobre la felicidad. Parece que nacimos para ser felices y entonces escuchamos muchas veces el cliché de que nací para ser feliz, tengo que buscar la felicidad por encima de todo y a pesar de todo y a pesar de todos. Esto nos ha metido en una broncota, ¿por qué? Porque es una narración, es una historia que nos hemos contado. Yo sí le creo a la literatura cuando nos permite contarnos otras historias. Pienso ahorita, bote pronto en Saramago con ensayos sobre la ceguera o ensayos sobre la lucidez que me permite entender la desesperación, la derrota, la agonía, la belleza de salir de todo eso. Pienso ahorita, por ejemplo, en Kapuscinski con los estudios que hacen en África con respecto a las prostitutas por allá y me llena de historias, ¿no? Pensar que ser felices por encima de todo nos mete en un gran problema porque se vuelve en un imperativo categórico o pensando en Kahn. Se vuelve como lo que tienes que hacer, naciste para eso. Y luego, ante la pandemia, porque no es posible no cruzar esta historia con la pandemia, pues nos descubrimos indefensos con una sola narración y encerrados en nuestras casas, sin historias, sin palabras, sin elementos para podernos contar a nosotros mismos las cosas que nos pasaran. Quiero hacer una imagen. Imaginen lo siguiente. Piensen que estamos en nuestra casa, que es 2019, 2020. Piensen en que se empiezan a escuchar los silencios. Nos vamos a dormir. No hemos estado encerrados mucho tiempo, muchas horas, ¿no? Y como hemos estado encerrados mucho tiempo, muchas horas, llega la noche y empieza a sentirse que los movimientos, los sonidos, se dejan de construir. Y de a poco te vas a acostar. Y de a poco, pues la gente se empieza a dormir. Y de a poco lo único que escuchas es el silencio. Y en ese silencio te empiezas a hacer preguntas horribles. En la pandemia llevas dos meses, tres meses, cuatro meses sin salir de tu casa. Y te preguntas, ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento? ¿Para qué estoy aquí? Preguntas que nos hicimos a los 15 años, ¿eh? Preguntas a las cuales, a pesar de tener 20, 30, 40, 50 en adelante, no teníamos respuesta. Y descubrimos algo un tanto cruel. Que las personas con las que estábamos viviendo se convirtieron en desconocidos. Y es que, ¿por qué digo que se convirtieron en desconocidos? Todos trabajamos, todos estamos cansados, todos tenemos un montón de prisa, constantemente. Si quieres salir con los amigos este fin de semana, después empezar a decir, oye, nos vemos. Y algún amigo te va a decir, sí, yo también quiero, yo también quiero. Vale, este viernes, no, este viernes no puedo. Y después dices, bueno, entonces el siguiente, no, yo tampoco puedo. Y después dices, bueno, en 15 días. Y todos empiezan a sacar agendas. Y parece que nadie puede. Y entonces la fraternidad de la amistad deja de ser esto y se empieza a convertir en algo a la distancia. Y en este estar ocupados constantemente, en este autoimponernos la meritocracia, en este autoimponernos hacer más, ser exitosos, luchar contra todos y contra todo, nos quedamos solos. Y en la pandemia, la soledad abrió determinadas grietas que nos pusieron en un estado muy vulnerable. ¿El problema cuál fue? Este imperativo de ser feliz. Muchos tuvimos la crisis, el problema de decir, bueno, es que tengo todo. O sea, tengo comida, mi chamba al menos la puedo tener a distancia, me siguen pagando, no me va tan mal. Pero ¿por qué no me siento bien? Y entonces exiliar todas las malas emociones, tratar de exorcizarlas, nos hizo algo horrible. ¿Por qué? No podemos entender los grandes estados, la belleza, la felicidad, la alegría, sin esos otros grandes estados, la desesperación, la tristeza, la agonía. No estoy diciendo que nos clavemos solamente en la tristeza. ¿Cuál es el problema? Que no le pudimos abrir la puerta de buena gana, no pudimos dejarla entrar para poderla entenderla, para podernos entender a través de esa misma tristeza. Y después de esa tristeza estoy convencido que muchos de ustedes tendrán alguna historia de algún familiar, algún amigo, algunas muchas lágrimas que lloraron en silencio en sus camas. Y esas los hicieron ser lo que son, estar donde están, porque del dolor aprendemos. Hay un texto precioso, se los recomiendo, se llama La Sociedad Paleativa. Parece que esta sociedad, gracias a TikTok, Instagram específicamente, nos habla de mucha gente bonita y feliz, en Ibiza específicamente con trajes de baño y súper guapos. Y obviamente tú ves esas imágenes, tú ves sus historias y tú ves las vidas bonitas que tienen estas personas y te volteas a ver al espejo. Y nos cuadra la imagen y empiezas a sentir un montón de cosas horribles, pero no sabes cómo tratar esas cosas horribles. Sirve todo esto de prólogo para poder abrir la puerta al nuevo marco curricular. Como docentes, en este momento pospandemia, sí hemos tenido un acercamiento con nuestras emociones. Sin embargo, una cosa que olvidamos, no sé en qué momento pasó, pero la olvidamos, es que también estuvimos ahí enfrente, sentados, y que el momento cuando tenías 11 o 12 años y te rompió tu noviecita o tu noviecito te puso el cuerno, sufriste y sufriste mucho y sufriste como nunca lo habías hecho y lloraste mucho y tus cuates te dijeron amigo, amiga, date cuenta, todos lo vimos venir y tú no. Y claro, fue importante en ese momento de tu vida. ¿Cuál es el problema? Que lo olvidamos. Y ahora que vemos a nuestros chamacos con sus sufrimientos, pareciera que hay niño cuando crezcas, cuando tengas que pagar impuestos, si vas a llorar, si lloramos, ¿verdad? Vale. Y descalificamos a los pobres chamacos en su desesperanza, en su tristeza. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, no, no sería un qué tenemos, porque esto suena muy feo, suena como que estoy determinando una fórmula, y es que no hay fórmulas, en especial para esto del cuidado de sí. Yo sugiero, como pista, tal vez, escuchar a ese otro, escucharlo desde sus propias condiciones, desde eso que le está pasando a él, desde ese escenario que está viviendo. Y tratando de recordar a ese otro que nosotros fuimos también. Hace algunos meses, di una conferencia en la Autónoma de Baja California, y un chavito me preguntaba, bueno, ya voy a ser profe, ¿qué es lo que puedo hacer? Y yo le respondí algo muy simple. No crean que es una idea mía, lo vi a través de Avatar, la historia de Hank. Sé el adulto que hubieras querido ser. No, sé el adulto que hubieras querido tener cuando eras morrido. ¿Cuál es la sugerencia? Que no fórmula. Sé ese adulto. Sé un adulto buena onda. Cuando digo buena onda, no me estoy refiriendo a que lo dejes quemar la casa. Obviamente no. Cuando te digo que seas buena onda, pues me trato de invitar a que puedas escuchar a ese otro que ha sido anulado. Parece que los jóvenes, cada vez que hablamos como maestros, cada vez que nos juntamos en estas cónclares, hablamos de esas cosas extrañas, los alumnos, esas cosas ajenas, esas cosas que se portan mal, esas cosas que tenemos que buscar más estrategias para que dejen utilizar el teléfono celular. Se los juro que si nosotros estuviéramos en su posición en este momento, haríamos más o menos las mismas cosas. No le pondrías mucha atención al cuate que está hablando enfrente. En especial cuando pones sus diapositivas, 200 diapositivas, y tú dices, Dios Padre, por favor, llévame a mí. Así lo piensan los chavitos, se los juro. Cuando hablo del cuidado de sí, trato de pensar un poco entre las cartas de Sócrates con Seneca y trato de pensar un poco en que tanto nos fijamos en el conocete a ti mismo, pero olvidamos un poco este el cuidado de sí. Pero el cuidado de sí no puede ser individual. No debería de ser individual. Tendría que ser un proceso dialéctico. Yo con los otros, los otros conmigo. Porque los otros, y me gusta ser romántico en esto, son nuestro espejo del alma. Los otros nos permiten saber quién no somos, pero también nos permiten saber quién somos a través de escucharlos. Lipovetsky en un texto que se llama La era del vacío, sugiere que estamos en un momento narcisista de consumo. Yo soy a través de lo que tengo. Yo soy a través del iPhone que tengo. Y esto, para los que dan clases en prepa o en secundaria, lo sabrán perfectamente. Los chamacos, los chavitos, tienen valía a partir de las cosas que tienen y que pueden mostrar. Pareciera que si tú traes los mejores tenis, en mi tiempo fueran los Jordan, pues valías más, ¿no? Y es que eso se lo hemos enseñado a los niños, que el valor está determinado a partir de las cosas que obtienen. Y no lo sé, conforme sigan pasando los años, pasando el tiempo, el checklist, que tal vez no sé si ya lo he cumplido, esto de cásate, ten un coche, una casa, los hijitos no, pero tengo gatos, ¿no? A pesar de hacer el checklist, como que algo no sigue, no se da, no funciona, algo no se ha cumplido. ¿Cuál es? Pensar. Quiero ponerle énfasis a esta última palabra, pensar. El marco curricular, por encima de todas las críticas, por encima de que sí es un problema ideológico, por encima de todo ello, pone al centro a la comunidad, pero yo creo que el punto de unión es pensar, es regresar el sentido común a los profes, es darle de nuevo el poder de decidir qué enseñar y cómo enseñar. Y en esa pequeña apertura está la posibilidad de mostrar que las emociones, mis sentires, tus sentires, nuestros sentires son importantes y que estos sentires se pueden traducir. No sé si lo leyeron, pero cuando yo leí La Rosa y el Ruiseñor, yo también me enojé mucho porque también regalé rosas y también las tiraron a la basura. Y cuando lo escuché, cuando lo leí, fue fantástico. Oscar Wilde tiene una capacidad potente para poder hacernos vertir nuestros sentimientos. La literatura tiene esa potencia, tiene esa capacidad de podernos entender desde el imaginario los pulsos de otra historia, de esas otras historias. El marco curricular no solamente se resume al pensamiento crítico, no solamente se resume a la cuestión de las lenguas, no. No, abre esta posibilidad para entendernos, abre esta posibilidad para sabernos. Porque las emociones sin racionalidad, créanme, no sirve de mucho, pero racionalidad sin emociones tampoco. Es que los seres humanos hemos sido pensados, gracias a Descartes, y no fue culpa de él, lo hizo muy bien. Pero esto de cortar el problema en pedacitos y enseñar las cosas en pedacitos nos ha puesto en la situación en la que estamos. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablo sobre esta idea de la totalidad, el ser humano aprende en totalidad, todos aprendemos al mismo tiempo, pienso que de la misma manera que un chamaco está aprendiendo, espero que sí lo está aprendiendo, álgebra en segundo de secundaria, o al menos la caída libre, al mismo tiempo, se los juro que está pensando cómo poner los labios para dar su primer beso. Y alguno de ustedes podría decir, ah, es que eso está muy mal, no debería de aprender ello. Pero también es aprendizaje. Y también lo lleva a aprender cosas, también lo lleva a interactuar. Inclusive cuando algún chamaco está esperando que ya le presten el balón para el fútbol y las chavas también quieren jugar, eso también forma parte de los conocimientos. Uno de los grandes problemas y los grandes retos que tenemos ante el marco curricular es entender que nosotros, los chamacos y todos, formamos una comunidad y que no estamos cortados en pedacitos. No es que haya un momento para las emociones y otro momento para enseñar español, o otro momento para enseñar historia, o otro momento para enseñar física. Estoy convencido al día de hoy que gran parte de todos los conocimientos tienen un eje profundo, poderoso, el placer. El placer por aprender, el placer por conocer, el placer por descubrir. Y esto me va a permitir descubrir mi cuerpo, descubrir esas cosas llamadas emociones, pero también descubrir cosas tan simples como cómo funciona la física mecánica ante el perreo hasta el subsuelo. También no sería bueno aprenderlo. También sería importante saber por qué ahorita ganaron el premio Nobel los cuates de física para la discusión histórica entre Einstein y Bohr. Sería bien interesante eso, pero ese es el reto que tenemos frente a nosotros, pensar a nuestros alumnos como una totalidad. Y en esa totalidad, saber que si se aburren, que si no les gusta, tratar, tratar. No estoy diciendo que debemos, pero sí tratar de pensar en voz alta y pensar cómo nos hubiera encantado recibir esa materia. Se los juro. Espero que no lo hagamos, pero se los juro. Yo aprendí de todos mis maestros. Tuve pocos, buenos, pero de todos, todos, todos los que aprendí es todo lo que no quería hacer en clase. Por eso traigo una batalla jurada. Hoy que me invitaron a esta conferencia y agradezco mucho con el PowerPoint, traigo una batalla jurada con el PowerPoint. ¿Por qué? Estoy convencido que cualquier profe, en cualquier momento, que le des un lapicero, un GIS o nada de eso, te puede dar una muy buena clase. Los profes tenemos el placer de tener una súper herramienta, una arma tenaz y poderosa ante el futuro, cual el conocimiento. Todos los proyectos, todas las ideas que tú quieras, pueden detonar un proyecto. Todo. Podemos pensar en este momento, ¿por qué nos enamoramos? Porque algunos, neuro, como decía ahorita la secretaria, sugieren que dura tres meses esa cosa horrible del enamoramiento y se sienten en el estómago y después te hace ver como muy bueyo a las personas. Todos nos enamoramos de una fea o de un feo. Eso es un hecho y lo veíamos bien bonito y después de un tiempo ya empezaste a ver que no era tan bonito. Eso tiene una explicación científica. Sería fantástico. Yo me doy cuenta que cada vez que empiezo a hablar de esto, jóvenes y adultos quieren saber más, te preguntan más. Y si leyéramos un poco a Oliver Sacks y nos diéramos cuenta que cuando se te sube el muerto no es necesariamente un alma chocarrera que rompió el universo y que vino exactamente a dormirse encima de ti, o sea, tú casi casi como Obama, así lo pensó el espíritu chocarrero. ¿Qué tal si no es así? ¿Qué tal si es no un problema neurológico, sino más bien una respuesta en el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico y sería fantástico que los chamacos supieran esto? ¿Qué trato de decir? El conocimiento, repito, es un arma poderosa ante el futuro. ¿Por qué? Porque tiene la belleza de cuestionar todo lo que está a nuestro alrededor. Preguntas tan simples de por qué me siento como me siento, por qué estoy como estoy y de vez en cuando no está mal sentirte triste, está chido. No solamente te sientas triste, pregunta, pregunta de buena manera ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Dónde estoy sintiendo esto? ¿En qué parte de mi cuerpo? Eso es fantástico, pero viene un segundo aprendizaje fantástico y hermoso. ¿Cuál? Decirle a tu cuate, a tu profe, a tu amigo, al de la izquierda, al de la derecha, oye, ¿a ti te pasa? ¿Tú sientes lo mismo? Y te juro que en una de esas, posiblemente no sepa, pero posiblemente te digan sí, sí me pasa. Todos en adolescentes dijimos cosas como no manches, ¿cómo será eso? ¿Cómo será aquello? Y tú viste, espero que hayas tenido la fortuna de tener amigos que te dijeran no lo sé, pero pues yo me imagino que será así. Hemos logrado hacer de la escuela un lugar no tan bello, no tan seguro. En este momento creo que al menos en Tlaxcala hay muchos problemas de violencia en prepas y bachilleratos. Si volteamos hacia el norte nos daremos cuenta que hay un montón de tiroteos y hay un montón de morritos que agarra una metralladora y empieza a matar gente. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto en las escuelas? ¿Por qué está pasando esto si es el lugar supuestamente que tienen que tener seguro? Es el espacio en donde tendríamos que abrir los brazos y un poco el corazón para poder dar soporte a estos chavitos. La escuela tendría que ser, no es a cárcel horrible en donde vas a estar sentado seis horas aguantando todo lo que te dicen que más o menos no te interesa y en lugar de eso podría ser algo muy bello donde, no sé, contarte tu historia, tus pequeñas historias, tus pequeñas andanzas, esas pequeñas cosas que te interesan. Para los que ya estamos grandes y vimos los caballeros del Zodíaco y yo creo que si varios los vimos, pues era bien chido preguntarte oye, ¿qué va a pasar mañana? ¿Será que sí los matan? ¿Será que no los matan? ¿Será que sí pasan a Virgo? ¿Será que sí derrotan a Chaca? ¿Será que pasa todo eso? Y cuando lo platicabas con tus cuates era fantástico. Les comparto una vivencia. Tuve un profe, hermoso él, que nos contaba de los caballeros del Zodíaco, que explicaba sus clases a través de los caballeros del Zodíaco. Imagínate un grupo de treinta, éramos treinta más o menos, treinta, treinta y cinco chamacos de sexto de primaria y llega tu profe y te cuenta de los caballeros del Zodíaco la batalla entre yoga y camus y te explica el cero absoluto. ¡Guau! Yo por él. Yo quería ser profe por él. Yo estoy siendo profe por él. ¿Qué trato de decir? Tratar de abrir este otro mundo lo que hemos negado de los moros. Tratar de descubrir por qué están haciendo lo que están haciendo. Tratar de saber en qué están hablando. ¿Por qué están hablando de eso? Tratar de saber por qué pierden el tiempo tanto en TikTok. Y se los juro, para los que ya son presas de TikTok, se te van las horas. No te das cuenta. Pasa uno, otro, otro, otro video. Pero así como hay cosas horribles en TikTok, hay un montón de divulgadores científicos haciendo fantásticas exposiciones de cosas de química, de cosas de historia. Historia para tontos me encanta. Me parece fantástico lo que está pasando. ¿Por qué nuestros alumnos no están volteando a ver estos canales? O tal vez sí. ¿No sería importante para tener este cuidado de sí, para poder voltear a ver al otro, saber en dónde anda ese otro? En otras palabras, bajarnos medio escalón del lugar, del pedestal en donde nos encontramos como docentes y empezar a tratar de escucharnos, detonar las clases desde allá, tratar de pensar de manera distinta. Uno de los grandes retos en el proyecto que tenemos en este momento con el CIE y la SED es eso. ¿Cómo pensamos sin una fórmula? ¿Cuál es el gran problema que estamos teniendo? Que nos han hecho creer durante 40 años que nos tienen que decir cómo hacer las cosas, cómo llenar papeles, cómo llenar formatos, cómo más o menos hasta escribir, cómo hacer las competencias, que si utilizas la taxonomía de Blumer o que si no la utilizas y ya estás mal por eso, ¿no? Creo que el gran reto y la gran afrenta en este momento del marco curricular es que debes pensar, pensar en voz alta, pensar que con tus alumnos, pensar con tus colegas. Más que tratar de sistematizar, más que tratar de encontrar una respuesta simple ante un problema complicado con una técnica simple, ¿por qué no pensar? La respuesta está en los otros y cuando digo los otros no solamente me refiero a los colegas, me refiero también a los alumnos de cualquier nivel. En los textos que he tenido la oportunidad de leer hay uno hermoso, es Sommerheim de O'Neill. Me parece fantástica la idea que democráticamente se determina qué es lo que queremos aprender, no solo los alumnos, también los profes. Oye, profe, ¿qué te gustaría enseñar? Chamaco, ¿qué te gustaría aprender? Y si lo recuerdan, y lo recuerdan bien, no sé, para aquellos que sintieron que tenían una moto en su bicicleta y cortaron el flux y lo pusieron ahí detrás de la rueda de atrás, era fantástico, sí sentías que traías una Harley. La pregunta importante sería, ¿por qué hace ese ruido y cuando pones tu zapato, no? Sería fantástico, sería fantástico medir porque en una avalancha cuando caes en caída libre puede brincar y te vas a romper la cara. Sería fantástico ver cuántos huesos te vas a romper de eso. Trato de decir que en cosas muy simples, si tienes el conocimiento profe, vas a hacer cualquier proyecto. Nos hicieron creer que el conocimiento es aburrido, nos hicieron creer que saber no era nuestro, nos hicieron facilitadores, no, yo sé y sé que ustedes saben, yo conozco y sé que ustedes conocen, yo me enamoro del conocimiento, fui un niño carzagan, esto lo digo casi en todas las conferencias y la simple posibilidad de imaginar treparme en la nave de cosmos de carzagan era fantástico. En este momento histórico yo estoy muy contento de vivir aquí, desde la primera foto del hoyo negro hasta este último experimento, saber que hay un colisionador de hadrones sería de las cosas más fascinantes, eso ni siquiera Philip Dick o Isaac Asimov se los imaginó, verlo en este momento, saberlo en este momento es hermoso. ¿Qué trato de decir? Saber es una de las cosas que nos acompaña, es una de las cosas que nos permite entendernos en la realidad, que nos permite explicarnos en la realidad, pero que también nos permite actuar en la realidad y no ser presas de esta realidad. Si nos han dicho que nacimos para ser felices, hagamos las preguntas incómodas, porque las preguntas que buscan el conocimiento son incómodas. ¿Por qué? ¿Por qué? Comportémonos como ese niño de cuatro años o de cinco años que se acerca contigo y te dice ¿por qué haces de comer? ¿Qué haces? ¿Comer? ¿Por qué? Pues porque como los carros necesitamos proteínas y vitaminas para podernos mover. ¿Por qué? Pues mira, es que cuando el cuerpo demanda nutrientes para poder tener energía, porque quemamos energía, entonces el cuerpo necesita alimentos. ¿Por qué? Y la última pregunta que te hace un niño de cinco años es una pregunta que no ha respondido casi ningún filósofo, porque le vas a terminar respondiendo para vivir y el niño te va a preguntar algo fantástico. ¿Por qué? ¿Para qué vivimos? Y esa, en lugar de darle un zape y decirle vete a hacer la tarea, deberías de sentarte con él y preguntarte ¿para qué vivir? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Si se dan cuenta, trato de llegar al mismo punto. La pandemia nos dio la oportunidad de hacernos esas preguntas incómodas la pandemia nos puso en un estado de depresión absoluta. La pandemia nos demostró que estamos solos. No sé, lo suelto a manera de hipótesis, espero que a nadie le haya pasado aquí, pero yo creo que en la pandemia un montón de parejas se dieron cuenta que eran unos desconocidos viviendo en la misma casa. Porque hace mucho que ya no platicabas con tu esposa o con tu esposo. Descubriste que tus hijos eran unos completos desconocidos porque entre que los mandabas a la escuela y después las clases de natación y después las clases de karate y después llegaban todos cansados a hacer la tarea y después dormís y mañana lo mismo. Ante la pandemia descubriste que esas cosas hablaban, decían cosas, preguntaban cosas, tenían novias, novios y tú no lo sabías. Y ante todo eso descubriste algo. Que si seguimos rompiendo estos vínculos comunitarios tanto de la familia como de la escuela como de la comunidad en general vamos a continuar en un estado de soledad. Y una mañana cualquiera, no me lo crean, los años van cayendo a las espaldas. Llegarán cuando nos tiñamos de canas la cara, la cabeza. Las preguntas, ¿qué hice? No, ¿qué estoy haciendo? No, ¿qué voy a hacer? Llegarán palabras o preguntas tan incómodas y perversas como ¿qué hice? ¿por qué no hice? Espero, no lo sé si lo logre, pero cada vez que platico con la gente me gustaría que cuando llegue a viejo no decir ah, si yo tuviera tu edad, ah, yo hubiera hecho. No, para nada. Me gustaría contar aventuras. Me gustaría que los chamacos escucharan esas aventuras y decirles yo hice. Un día me quedé dormido en la malín chicas y me muero. ¡Oh, fantástico! Yo hice, yo viví dignamente. No sé si feliz, pero puedo dormir por las noches en paz. No sé si feliz, pero puedo vivir en calma y vivir una vida con calma. No sé si feliz, pero viví con la frente en alta. Quiero que esta última idea se la lleven porque para ser docentes no solamente enseñamos contenidos que es fantástico, ¿eh? Enseñar historia, la batalla del 5 de mayo, la guerra de los tres años, saber la historia de las chalupas en el cerco de Puebla durante la segunda intervención francesa, a mí se me hace una gran historia. Pero aparte de ello, no sé si lo hicieron, pero cuando tenías una bronca, a mí me pasó en la universidad, cuando tenías un problema, ibas con el profe, con la maestra, con la profa, que tenías confianza, le preguntabas, tal vez no tenía la respuesta, te veía con los ojos bien grandes y trataba de, al aire, construir una respuesta. Pero te juro que fuiste. Espero que lo hayas hecho y espero que te haya tocado una muy buena respuesta. Me gustaría empezar a abrir la mesa y empezar a escucharlos porque, como dije en un principio, esto es uno ida y vuelta. Las preguntas nos ayudan. Dice Michel Foucault en una de sus conferencias, cuando estoy enfrente de un público, me siento un actor, poeta y loco y acróbata. Cuando todos se van, tengo una sensación de soledad total. Todo podría acomodarse si llegara una sola pregunta, pero la pregunta nunca llega. Para los que somos profes y preguntamos el clásico hay preguntas, lo aterrador de eso es el silencio. Siempre esperas una pregunta. Entonces, me gustaría terminar con algo muy simple. Me gusta la poesía. Hay un poema de Ángel González. Otro tiempo vendrá distinto a este y alguien dirá, hablaste mal, tuviste que contar otras historias. Me gustaría decirles, profes, ante el marco curricular, que otro tiempo vendrá, distinto a este. Estas no son del todo mis palabras. Las he escuchado de otros. Me he permitido y he permitido también que me escuchen. Y en este momento me gustaría que se llevaran eso. Otro tiempo vendrá distinto a este. Y ustedes lo harán. Nosotros lo haremos con estas pláticas, con estas conferencias, con hacer las preguntas incómodas, con ponernos a encantar nuevamente de la poesía, de la literatura, de los fulgores de la historia, de la fantástica física que nos resuelve todo. De esas cosas hermosas que nos quitaron y no nos dimos cuenta. Nos la quitaron. Como un ladrón a plena los del día, dice CISEC. Y con esto, profes, maestras, aquellos que nos están viendo en línea, pues, me gustaría terminar. Y no terminar completamente, no como dice Joaquín Sabina, un punto final de todos los finales, más bien, me gustaría abrir el micrófono. Si alguien tiene dudas, comentarios, o más que una pregunta, es un comentario con todo gusto, pues estamos para eso. Muchas gracias. pues vamos a escuchar a quienes se encuentran aquí en el auditorio, si alguien tiene alguna intervención, es el momento. Y también ya pusimos aquí en el chat de la plataforma que les vamos a leer la pregunta a nuestro ponente magistrado. De hecho, doctor, ya hay preguntas en el chat. Bueno, si nadie pregunta aquí, vamos a ver el chat. ¿Qué? Patricia Salas, muchas gracias, maestra, dice que ha logrado conmoverme, muchísimas gracias por sus palabras, están diciendo a nuestro ponente, retomar el gusto por ser docente, por compartir, muy bien, de Chester Hernández, Edahí Contreras, excelente. ¿Cómo podemos contagiar a los estudiantes por el deseo de aprender? Dice la compañera maestra Luz María García. Podríamos iniciar, estimado doctor. Sí, 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 hay, no sé. No hay una fórmula, no, primero, quiero partir de eso, si van a tomar un curso simple con 10 pasos sencillos para motivar a los alumnos, créanme que los están engañando, no hay como una fórmula y tampoco hay libros con 10 pasos, todo libro que tenga 10 pasos sencillos para llegar a ser millonario o ser feliz o motivar a tus alumnos no sirve. Pero yo creo que gran parte de esto de la motivación para que un morro te vea y te diga sí, me gusta, es que te vea a ti, que te vea bien motivado, que neta te desvivas ahí enfrente dando el tema que más te gusta. Nos hemos hecho de un mandato bien perverso y bien atroz de los profes con más, tengo que terminar el programa, el programa es muy importante y empiezas a enseñar embarradas de programa, ¿no? Cuando te podrías detener a enseñar, no sé, hay algo con que, muchas gracias, con que la gente engaña, estos chamanes feos que engañan a la gente con el punto de torsión, ¿no? Esto de levanta el brazo, si la energía está contigo no se va a caer, pero si no está contigo se va a caer. Pero todo esto es física porque si se dan cuenta el engaño tiene que ver en dónde hacen el punto de torsión, en dónde ponen la fuerza. Esto algún físico me puede corregir pero tiene que ver esa explicación. Si estás enseñando fuerzas aceleración más y todo ello, pues sería bien interesante que te pararas, ¿no? Y que enseñaras a partir de todo eso. Otra, yo sé que lo platico mucho con los profes, aquí en el CIE tenemos como una intención de hacer un proyectote con ello, pero los elementos de la cultura pop están ahí, son muy entretenidos para los chavos y nosotros los descalificamos porque decimos, ¡Neh! ¡Ay! Son esos monos chinos que seguramente... No, los monos chinos tienen cosas bien interesantes, se los juro. dénse la oportunidad de ver qué están viendo sus chavos, dénse la oportunidad de conocer qué están haciendo sus morros, dénse la oportunidad de extraer de esas cosas que les gustan, no sé, por ejemplo, del K-pop y de las novelas coreanas, pues algo, se los juro, el conocimiento, cualquiera que este sea, está en todos lugares, todo, todo en este lugar, en este momento se puede explicar con ciencia, cualquier cosa que tú quieras, el silencio, las mesas, la conexión en línea, todo es ciencia, estamos en uno de los momentos más bonitos del mundo porque tenemos uno de esos avances revolucionarios en donde podemos tener transmisiones en tiempo real con un montón de desconocidos en tiempo real, esto, solamente los supersónicos, para aquellos que se dieron cuenta de esa caricatura, solo ellos, ahora bien, como, como pista, como sugerencia, no como fórmula, pero tal vez, ver, qué están viendo los chavos, tal vez, y de ahí tú extraes algo, no sé, pienso en Atman, que va a salir en poco, te acaba de salir el tráiler, y en Atman 1 revientan una puerta de una bóveda cerrada, ¿no?, y le inyectan nitrógeno líquido y se congela, ¿qué pasa con los metales cuando se congelan?, ¿qué pasa cuando metías tu paleta, tu yogur, al congelador en un vasito de plástico?, se reventaba, ¿no?, sí, esto también pasa con los metales, ¿por qué?, ahora bien, ¿por qué no explicar eso con Atman?, se me ocurre, solamente que tendrías que ver Atman, ¿sí me explico?, y otra, creo que es algo importante, saber, conocer, se nota, perdón, pero es cierto, un lector, se nota, lee lo que quieras, puedes leer novelas románticas, cómics, manga, no hay bronca, ciencia ficción, pero leer, se nota, cuando tú das clases y lees, se nota, enamórate de ello, creo que una de las grandes apuestas, y espero que así pase, porque soy profe y si me cuesta, me quita mucho tiempo de mi práctica, esto de las planeaciones, formatos, tras formatos, tras formatos, que podríamos utilizar para ponernos a leer un montón, creo que esa es una pista, no estoy diciendo que eso es lo que debes de hacer, estoy sugiriendo que tú te enamores de la literatura, de la ciencia, de la biología, de todo eso, para que muestres ese amor, eso es lo que estoy sugiriendo, si a ti te gusta, esto es como cocinar, alguna vez cuando preparaba comida, un amigo me dijo algo muy chistoso, ¿a ti te gusta? Sí, es muy probable que a la gente le gusta lo que cocinaste, si a ti no te gusta, es muy probable que a la gente no le guste lo que cocinaste, pensemos en eso como una metáfora, si te gusta esto, esta chamba, que es muy digna, que es fantástica, que es hermosa, pues que se note que sabes, ¿no? Y por favor, ya no hagan tantas diapositivas, la clase no es la herramienta, las diapositivas son la herramienta, no es la clase, porfas, sean profes, sean, y que se note que les encanta esta historia, esta cosa, que se están dedicando, y que tenemos la fortuna y la suerte de estar aquí, hay otros que no, y esto es una de las cosas más bellas, créeme, si me estás escuchando, es una de las cosas más bellas que te pudo haber pasado, ser profe y poder enseñar algo, hay una diferencia entre mostrar un, entre recorrer un camino y mostrar un camino, muchos de nosotros ya recorrimos ese camino, y nos toca tomar la batuta para mostrar el camino, no sé si lo he respondido, pero ahí está. Muchas gracias, hay muchas preguntas aquí en línea, pero pues vamos a aprovechar quienes están aquí en el auditorio para que puedan también participar, y ahorita le vamos a comentar al doctor, a nuestro ponente del día de hoy, nuestro conferencista magistral, que están preguntando por sus textos, por su obra escrita, para que posteriormente la podamos compartir y difundir con los compañeros docentes. Bueno, de este lado, aquí en el auditorio. Doctor, una palabra tan impresionante, ahora, hace rato comentaba que los docentes deben de pensar en el auditorio. Muchas de las veces los docentes tenemos un ejemplo en el auditor o en lo que hemos compartido, y pensar en los docentes. Eso elimina mucho el conjunto del aprendizaje de los docentes. No pensar en los docentes porque no sabemos qué es lo que pueden pensar. Yo me gustaría escuchar un mensaje para que nuestros compañeros colegas y los docentes puedan hacer esta parte poder utilizar y sean más flexibles en esos procesos. Fíjate que qué buena pregunta. Los consejos técnicos se han convertido en un horror, un terror y un aburrimiento completo, salvo que lleves tamales. ¿Por qué digo los tamales? Este sistema neoliberal ha logrado hacernos decir mucho. Cada vez que escuchen esto, por favor, díganle al profe, no está mal, pero deberías de salir. Nos ha hecho decir mucho. es que desde mi trinchera, perdón, mis pocos conocimientos de Primera Guerra Mundial es que las trincheras no se lucharon en solitario, se hacían enormes y salían un montón de cuates no a tomar la otra trinchera, montones. Desde tu trinchera estás derrotada, te han logrado hacer que te encierres en tu salón y ahí tú hagas lo que tú crees que debes de hacer. El gran problema es que luego no sabes qué estás haciendo y es bien digno aceptar que no sabes qué estás haciendo. Creo que aceptar que somos ignorantes en muchas cosas nos haría hacer cambiar nuestras brújulas y nuestras coordenadas. Nadie sabe todo. Nadie. Cada vez, y esto no es mío, tampoco es mío, esto lo escuché. Cada vez que leo un libro más me doy cuenta que soy más ignorante. Créanme, no lo digo como al leccionamiento chafa. No, 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 créanme, en serio. Cada vez que leo otro libro me doy cuenta que no sé lo que yo creía que sabía y cada vez que se acerca otro nuevo libro me siento muy contento. ¿Qué diría? Aprovechemos los consejos técnicos. Vean que el otro es igual que tú. Aquí sí le creo a Jan Polsat. Los otros somos nosotros. Los sufrimientos de ese otro es muy probable que sean tus sufrimientos, tus no saberes. Es muy probable que sean sus no saberes, sus preguntas de ¿cómo puedo hacer que estos chamacos 40 minutos, 40, solo 40, estén callados? Te juro que el otro está pensando más o menos lo mismo. Solamente que buscamos herramientas simples. Ojo, no es culpa de las herramientas per se. No, no es culpa de Cajú, de Canva, de Power. No, no es culpa. Pero esas herramientas solamente son herramientas. Posiblemente si hablamos, posiblemente si nos compartimos, posiblemente nos daremos cuenta que primero nos tenemos que reenamorar de esta práctica, de este ser docente. y después aceptar la derrota. Aceptar que el sistema educativo en el que tenemos en México en este momento está muy mal y preguntarnos, aceptar primero la derrota, pero eso no implica que nos quedemos sentados a llorar. Lloramos un ratito porque no está mal, está chido llorar, pero después te le secas las lágrimas y le preguntas o preguntas en voz alta ¿qué hacemos? Creo que ahorita no hay respuestas. Creo que ahorita va a haber muchas preguntas. Tomo una frase de Mario Benedetti, cuando teníamos todas las respuestas cambiaron todas las preguntas. Entonces, yo diría como pista, no me lo crean tanto, lleven tamales, pregunten ¿de qué quieres tu tamal, carna? Vamos a platicar porque los consejos técnicos tenemos que apropiárnoslos, tenemos que platicar de lo que nos está pasando, tenemos que platicar de nuestras alegrías y de nuestras tristezas, de que luego no sé qué estoy haciendo y luego ya no sé quiénes son mis alumnitos, ya no hablan conmigo. Tendría que ser, cuando digo tendría es eso, no estoy seguro, no lo crean como una regla, confío ciegamente en que los profes tienen esta herramienta a diferencia de todos los demás trabajadores, no es por descalificarlos, pero los profes tenemos algo fantástico, pensar. nuestra chamba y nuestra herramienta es pensar, no llenar papeles, quitarnos de la mente los formatos, ver cómo los reducimos, ver cómo en consejo técnico sí entregar evidencias, ver cómo pensamos para entregar la evidencia y no repetir la información cinco veces en cinco formatos distintos para cinco instituciones distintas. Sé que lo que estoy diciendo es incómodo, lo sé, pero entiendo que el marco curricular, el aliento es tan largo que trata de hacer eso, trata de que pensemos, que nosotros pongamos esas evidencias, que nosotros resolvamos estos problemas y que no esperemos a que llegue alguien, porque en el momento en el que llegue alguien a decirnos cómo hacer las cosas nos robó algo y no nos dimos cuenta. Pensar, pensar por nosotros mismos. Cuando seguimos esperando que vengan a capacitarnos, nos robaron algo. Pensar. Estoy esperando a que alguien me diga cómo hacer, cómo llenar, cómo escribir, cómo pensar, ¿no? Esta es la gran audacia, la gran belleza, el gran valor. Nosotros pensamos, nosotros sabemos, nosotros pensamos. Creo que eso es. No sé si respondí, pero espero que haya sido eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, algunos comentarios aquí en la plataforma de Tania, mi compañera maestra Tania Lorena Moreno. Dice, día a día es una labor ardua a convivir con jóvenes quienes están inmersos en las redes sociales y juegos electrónicos, el cual nos motiva para hacer estrategias para llamarles la atención y así transmitirles los conocimientos. Eso nos hace prepararnos día con día. La maestra Fabiola nos comenta, al escucharlo, observo que combina el gusto de la lectura con programas y películas y más. Pero, ¿cómo encuentro el amor por la lectura? ¡Chale! No te han dicho el libro que te toca. Tengo una estrategia con mis alumnos. En licenciatura la puse en acción. Nunca les dije que leyeran un libro y les iba a dar un punto extra. Nunca, nunca, nunca. Sí les daba el punto extra, obviamente. Pero lo que les decía era, me los quedaba viendo. Tú tienes cara de Tokio Blues. Crónica del pájaro que le da la cuerda al mundo. El segundo sexo. ¿Por qué doblan las campanas? Hice un imaginario que en algún punto los alumnos, terminando la clase, porque era sin previo aviso, solamente me acercaba o luego me acercaba. Tú. En nombre de la rosa. Tú en nombre de la rosa. Terminaba la clase y obviamente lo que yo quería era que me fueran persiguiendo los chamaquitos, ¿no? Nunca pensé que funcionara, pero funcionaba. Y ya cuando se acercaban decían, ¿qué es eso? Es un libro. ¿Pero por qué quiere que lees el libro? Descúbrelo. Tú estás ahí. ¿Qué trato de decir? Te tienen que recomendar el libro adecuado. Si yo te pongo a leer en este momento el péndulo de Foucault de Humberto Eco, te voy a quebrar. Es una porquería de 900 páginas de este vuelo. Es una novela muy aburrida, muy bonita, chida, cuando ya tienes un ritmo de lector, porque si no, te quiebra. ¿Qué quiero decir? Créeme, si tienes algún amigo lector, pregúntale, ¿cuál para mí? Te juro, aunque encuentres el libro, ese, que te rompa por dentro. Los libros, cada vez que escucho a una persona que dice, ay, es muy bonito leer, te lleva a otros lugares, tú no eres lector. Es que tú no has leído la desesperación de comedia infantil de Henning Manker. No lo has leído porque no dirías que te lleva a otros lugares muy bonitos. No, te lleva a lugares horribles y desesperanzadores y hermosos al mismo tiempo. Pídele a tu amigo, neta, compañeros que son lectores, por favor, hagan la chamba. Si ves que tu compi no es lector, por favor, tú, tú creo que te gusta el terror. Los cuentos de Tullwood, Lovecraft. Pero para que podamos incentivar a nuestros alumnos a ser lectores, tenemos que ser lectores. Pero no para decir, oh, claro, yo leí 100 años de soledad y el análisis de los, oh, espérate, no, carnal, no es necesario, bájale tres rayitas. Yo leí Personas Normales, una novela muy bonita del Benito Taibo. Está loca, échatela. Yo leí, yo robot, imagínate, hay leyes de la robótica, de Isaac Asimov. Eso que viste con Will Smith, la película, es un libro de cuentos. Está muy chido, tú. No sé, enamorarse de la lectura es eso, enamorarse. Entonces, a manera de respuesta, si tienes algún amigo lector, chale, dile, cuál para mí. Levanta la mano, que no te dé miedo. Feo es no tener dudas, triste es no tener dudas, triste es no aceptar que no sabes. Siempre puedes aprender algo. Preocupémonos, cuando creamos, crea, lleguemos a creer, que ya no podemos aprender nada. En ese momento, la tumba ya está abierta. No, nosotros seguimos aprendiendo. Por favor, dile a tu cuate, oye, pero no tengo ningún amigo lector, todos somos unos huevos. No hay bronca, ve a una librería, acércate al chamaco de la librería, dile, oye, por mi cara, cuál tú, cuál me recomiendas. En una de esas te recomiendan, no me encanta, pero te recomiendan una novela de Dan Brown. No, ni modo, te tocó, está horrible, pero por algo se inicia. En una de esas te mandan algo horrible de Carlos Cuauhtémoc, o de estas cosas. Ni modo, por algo se inicia, digo, está muy triste, pero en una de esas llega Carlos Cuauhtémoc, y en alguna de esas terminas leyendo los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. No lo sé. Se me hace muy luego triste la arrogancia de los que somos lectores de, oh, ¿cómo estás leyendo esa literatura? No, 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 espérate, empieza, enamórate. La literatura te lleva de la mano. Y así como llegan estos libros, para mí horribles, luego van a llegar los fantásticos. Hay una causa, no me encanta. Una causa es como, hablamos de lo que debemos de pensar, hablamos, pero sin embargo seguimos haciendo preguntas, ¿no? ¿Y cómo le hago para poder armar la lectura? ¿Y cómo le hago para...? O sea, seguimos queriendo tener la receta del máster, ¿no? Y eso es lo que sigue pasando con lo docente. Y nos pasa, o sea, queremos toda la receta, pero cuando no la dan, tampoco nos gusta. Porque queremos la receta a nuestro gusto. Entonces, si la quieres a nuestro gusto, ¿por qué no la escuras? Entonces, yo creo que pasos bien interesantes de los que usted marcaba era el ejemplo. ¿Son los ejemplos? Tenemos que enseñar con el ejemplo, formar con el ejemplo. Si yo me veo emocionado, ¿cómo le voy a enseñar a mi estudiante emociones si todavía le debo? Estoy muy contento de estar con los que forman. Son los que son reales, ¿no? O sea, en frente de los dientes, o sea, ¿no? O sea, parte básica del ejemplo, segundo, conocerlos. Eso también nos pasa a los dientes. No, no conocemos. Estamos tan metidos en esta parte de contenidos, en esta parte de completar todo lo que tenemos que completar, que no nos vamos a la tarea de conocer lo que nos rodea. Entonces, una vez que conocemos lo que nos rodea, entonces sí voy a poder planear, porque estoy, voy a planear con base a las necesidades, a las oportunidades, a lo que piensan los estudiantes. O sea, no es mis necesidades, porque si vienen incluidas, pero no son mis necesidades, saben cómo las solventan los estudiantes. Son los estudiantes, yo tengo que ver sus necesidades y buscar, porque yo soy el formador, yo soy el mediador, yo soy el guía, la acompañante, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante y eso de la lectura, insisto, seguimos pidiendo recetas, ¿no? A mí sí me encantaría ver por el nombre de la Rosa, cuando se dice el nombre de la Rosa, y sí, yo soy de esas, ¿no? Es decir, ese sí me gusta, ¿no? La parte emocionante, la parte romántica. Yo sí creo que la única forma de enamorarnos y de volver a ser buenos docentes, porque todos somos buenos docentes, nada más que trata de volvernos a encontrar, ¿no? Volver a a vernos en un espejo y decir así a dónde queremos ir, ¿qué es lo que queremos hacer? con nuestros estudiantes y para nuestros estudiantes, ¿no? Yo creo que con eso tendríamos una visión bien diferente de cómo debemos de educar y también educarlos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Si decían, puedes ser feliz, pero si yo creo que si puedo respirar tranquilo, si me siento completo, si hago lo que yo quiero, respetando a los demás, entonces sí soy feliz. Entonces al final sí llegué al fin último que era la felicidad, ¿no? Entonces yo bueno, desde ahí creo que todo lo que usted ha dicho es como que porque yo puedo haberlo más, ¿no? Súper, ¿no? Está súper bien, sí. Falta que nos la creamos. Esto lo he platicado en pasillo con mis colegas últimamente. Falta... Nos han maltratado durante muchos años, nos han puesto como técnicos del conocimiento. Es que tú ya no eres el protagonista, tú solamente pasas el conocimiento de A a B. No es cierto. Todos tuvimos un gran o una grande. Yo recuerdo mucho en secundaria en Puebla que llegó alguien a leerme en Nocturno a Rosario. ¡Guau! Fantástico. No me lo esperaba, no lo vi venir, ¿no? Me enamoró. Pero sí, creo que es el gran momento. Antes de seguir pensando en cómo resolver, cómo hacer, cómo decir, cómo escribir, cómo enseñar, yo creo que hay que reenamorarnos de nosotros y de nuestra práctica. Es bien bonita. En verdad, tenemos la oportunidad de pararnos frente a un grupo y decir cosas. Y en una de esas, tal vez, hasta te escuchan, ¿no? Básicamente. Entonces, enamorémonos. Si se llevan esta idea como única idea de toda la conferencia, habremos ganado todos. Enamórense de ser docentes con todo lo que implica, con todas las tristezas, los errores. Tenemos tanto miedo al error que no hacemos cosas. No. Es un principio en ciencia, ensayo-error. Tenemos que confundirnos muchas veces. Nuestros alumnos se van a confundir muchas veces. Y tenemos que acompañarlos. Y si en una de esas se voltea y te dice es que yo no sé y tú tampoco sabes, sé bien honesta, sé bien honesto. Pero lo podemos buscar. No lo sé, pero lo podemos aprender. No lo sé, pero podemos caminar juntos. Creo que sería muy bonito, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Claro que sí. Hay muchos comentarios aquí en la plataforma. Voy a leer algunos. Unos muy, pero muy padres. Quisiéramos que pasar toda la tarde aquí comentando lo que aquí están preguntando en la plataforma. Pero vamos a hacer un poquito apretado en la lectura de Guillermo Varela. Eres brillante, Daniel. ¿Qué hay de la evaluación y los efectos de sentirse mal? ¿Qué hay del cambio que se propone desde la federación? Romper el paradigma ante dichas prácticas. Saludos. Andir García. Me gusta iniciar con mis alumnos con una frase esta semana. Es un carte diem. Esta en latín significa disfruta el día. Un número. Eres la onda. Todo mundo sabe que Roberto está loco. Roberto es así de feliz. Triunfo, Arciniegas. Carlita Dalila. Hola, buenas tardes. Soy maestra y tiene mucha razón en conocer, saber la situación tanto socioeconómica y emocionalmente de nuestros alumnos, hacer nuevos retos y desafíos con ellos. Claudia Zamudio. Me sorprende su retención de nombres de los libros. Por favor, por mi caso, recomiéndeme uno. Claudia Zamudio. Galaxy A5 de Laurita. ¿Hay algún documento o texto que haya escrito que nos pueda compartir? Entre muchos, muchos otros. Entonces, pues antes de hacer otra pregunta, aquí en el auditorio pues está esta que nos hace... la que comentaste en un principio me parece como muy idónea. Así es, que hay de la evaluación y los efectos de sentirse mal de Guillermo Varela. Esta es una pregunta gandalla porque a Memo lo conozco, ya me hicimos juntos el doctorado, pero me parece muy idónea. yo creo que Ángel Díaz Barriga, Ángel, tiene una súper respuesta, solamente que es muy propio para hablar, muy propio para decirla, pero tiene la respuesta. No sigamos confundiendo calificar con evaluar. Todos, todos, lo que tratamos de hacer es poner un número en un rostro. Híjole, si fuera por eso, se los juro para los que me conocen, yo no estaría aquí si fuera por las calificaciones, se los juro. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los conocimientos que nosotros nos llevamos a veces no coincide con esa cosa que nosotros ponemos en papel. Traigo una batalla jurada con la gente de literacidad porque cada vez que les pregunto, a ver, hazme un examen para lectura de comprensión de Rayuela. Sí, tú me dices de dónde lo inician, cuál es la idea principal. Porque inclusive este buen, ay, se me fue el nombre, perdón, este, Cortázar, Julio Cortázar, pues te sugiere iniciarlo como por determinado capítulo o si tú lo quieres puedes iniciar por el principio como normalmente inicias un libro o por el capítulo donde él te dice y después te va llevando saltando. Entonces, ante eso es como tú no eres lector, amigo. Entonces, más allá que poner solamente el número para simplificar, para demostrar que estoy trabajando, porque luego esto los tenemos que entregar como evidencias. Más que eso, realmente aceptar el error, permitir que el chico se confunda y permitir aprender del mismo error y sobre eso evaluar. Esto no es mío, esto es de Ángel, lo dijo en la última conferencia del Congreso, aceptar el error y aprender y enseñar con el error para no solamente poner un 10 o un 5. está muy triste eso. Muchos de nosotros sabemos que pudimos haber sido el niño o la niña de los plumones y sacar 10 en todo y no aprender nada. Y muchos de nosotros fuimos los guates gandayas que nos sentamos hasta atrás y que parecía que no aprendíamos nada, pero aprendimos algo. Entonces, esto de calificar me parece un artilugio de control muy feo. Esto de, te voy a bajar dos puntos y sigas con el teléfono, está muy feo. ¿Sí me explico? No. Cambiemos nuestra idea. Cambiemos esto de hacer sentir mal a la gente porque comete errores. Creo que ya todos lo sabemos. Vamos a regarla un montón. Montón, no saben. Todos la regamos, todos anduvimos con un patano, con una patana y la regaron y tus amigos te dijeron amiga, amigo, date cuenta y tú no les creíste y al final de cuentas fue un gran error. Lo chido es que no te quedaste en el error. Espero que ya no te quedes en el error. Lo chido es que aprendas del error y cambies las búrgulas y las coordenadas. Entonces, lo que yo le contestaría a Guillermo es eso, dejar de pensar en calificar solamente por mero trámite administrativo y tal vez eso, evaluar formativamente pero evaluar a través del error. Permitirnos cometer errores, permitir que el chico cometa errores pero a partir del error empezar a ver cómo lo harías, cómo hubiera sido mejor, qué harías, por qué esto no lo hiciste, porque esto sí y en una de esas te vas de espaldas y te enseña algo fantástico. Creo que esa sería la respuesta porque pareciera y esto nos nos acompaña en nuestros trabajos, no te confundas, no quiero errores, espérate, para ser mejores tenemos que aprender del error. Yo no puedo ser mejor si desde el principio lo hice súper bien, no es cierto, estos discursillos de la administración del factor humano y de todo eso no es cierto, todos los científicos que hicieron grandes descubrimientos en la mayoría lo hicieron a partir de un error, no se dieron cuenta y descubrieron cosas fantásticas, aceptamos el error como parte de nuestra condición humana y a partir de eso posiblemente evaluar, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro ponente magistral de... ...